Iniciamos esta programación, Un Oasis en el Desierto, esperando que el alimento que el Señor nos va a dar a nosotras sea de beneficio, tanto para nuestras vidas como para las vidas de las personas que le rodean. El tema de hoy se titula La Necesidad de la Poda. La Necesidad de la Poda, un tema que esperamos que sea Dios el que trate con nosotros, que trate conmigo, que crezcamos juntas. Así que, ¿qué les parece si preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor? Dice así en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Aquí vemos, en una historia, un arbolito por ahí, que en este caso es un árbol de uva, el árbol de uva es como regadera. Y como que el Señor trata de que nosotros la visualicemos. Y nos da un ejemplo, un ejemplo a través de algo que nosotros conocemos, pero para que lo apliquemos a nuestra propia vida. El Señor hablaba mucho en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones, son historias que posiblemente no tienen nada que ver con la vida del ser humano. Sin embargo, al compararlas con nuestra vida, podemos sacarle muchos ejemplos a lo que el Señor presentaba. Y en este caso, Él está hablando de un arbolito, del árbol de la uva. Pero, ¿qué es lo que dice Él? Yo soy la vid verdadera. O sea que, está hablando de que Él es ese árbol de uva. Dice, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sembramos un arbolito? Hay diferentes clases de árboles. Hay árboles que únicamente adornan. Pero si es un árbol de fruto, pues nosotros lo que esperamos es que ese arbolito nos dé el fruto que nosotros queremos. Si usted va a sembrar un arbolito de mango, es porque quiere que el árbol le dé mangos. Si va a sembrar un árbol de aguacate, es porque usted quiere que el árbol le dé aguacates. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted siembra esa semilla? Usted la riega, usted la cuida, usted la pone en un lugar en donde pueda tener el sol, en donde le pueda dar todo lo que necesita, le pone los nutrientes, lo abona. Para que ese árbol pueda crecer fuerte, para que ese árbol pueda dar el fruto que usted está esperando. Y de pronto le dijeron, ¿sabes qué? Si le pones tal cosa al árbol, crece mucho mejor. Y si le pones este insecticida por ahí, algo que sea saludable para el árbol, viene si le pones así, para que el árbol no le llegue la plaga. Y lo cuida, y de pronto cuando crece el arbolito, y pasa un año y el árbol no da fruto, y después cuando ya llega el tiempo de la cosecha, del tiempo en donde el árbol tiene que empezar a sacar las florecitas que le van a dar el fruto, pues uno se alegra. Uno se alegra cuando el árbol comienza ya a llenarse de florecitas, porque sabemos de que esos son frutos que en su momento van a servir para poder ser de bendición para nosotros. ¿Qué es lo que habla el Señor aquí? Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. ¿Quién es el que la riega? ¿Quién es el que la cuida? ¿Quién es el que la protege? ¿Quién es la que le pone su abonito? El Señor, nuestro Dios. Él es el que trata de irnos alimentando, de irnos cuidando, de ponernos en un lugarcito en donde nosotros podamos fructificar. ¿Pero qué pasa cuando nosotros sembramos un árbol? Y ese árbol, por más que nosotros lo hayamos cuidado, no da el fruto que nosotros queríamos. Quizás está ocupando un lugar que podría ser ocupado por otra plantita que diera fruto. Y nos llenamos de tristeza porque le pusimos tanta atención a ese arbolito. Pero decimos, lo siento, arbolito, esperaba que me diera fruto, pero al no darme, necesito la tierra, necesito el lugarcito, necesito poner otro arbolito ahí, otro que me dé fruto. Y de pronto usted dice, no, le voy a dar una oportunidad más. Me dijeron que le quitaron unas ramitas por ahí para ver si daba este fruto, pero vamos a darle una oportunidad más. Y viene y empieza a podarlo, pero aún así el árbol no dio fruto y se terminó cortando. Aquí habla el Señor. Aquí nos está dando un ejemplo. Un ejemplo en donde dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, ¿qué es lo que va a hacer? El que la cuida, el que la está atendiendo, pues va a cortar esa rama. La va a cortar. ¿Para qué? Para que las ramas que sí están dando fruto, pues puedan recibir los nutrientes que se le van a esa ramita que no está dando fruto. ¿Por qué sé lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El tema de hoy es la necesidad de la poda. ¿Por qué es necesaria la poda? Porque a veces hay ramitas que son tan débiles que no dan fruto. Hay ramitas que por más que uno ha tratado de mantenerlas y de quizás acomodarlas por ahí, no dan fruto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Están debilitando a todas las ramas que posiblemente sí pudieran dar unos buenos frutos. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? Se corta esa ramita para que lo que se está invirtiendo en esa rama, pues ya no se invierta ahí porque solamente estaba haciendo una carga más para el árbol. Entonces, lo que hace al cortarse, hace que los nutrientes que estaba agarrando la plantita de la tierra, pues vayan a las ramas específicas. La poda duele y quizás el árbol no se va a ver tan hermoso como se miraba con esa ramita. Pero el objetivo era que el árbol no solamente adornara, sino que el árbol diera fruto y uno trata de que dé fruto al máximo. Entonces, al momento de que quizás nosotros cortamos, yo recuerdo en una ocasión, a mi esposo le encanta andar podando los árboles. Mi esposo es una de las personas que cuida muchísimo los árboles y que cuando lo siembra, lo siembra con tanto amor, le habla a los arbolitos. Y a veces le dice, chiquita, no me vas a dar una guayabita por ahí y como que después cuando regresa, ahí está la guayaba. Como que el árbol tuviera vida propia y le hablara y escuchara. Yo me imagino al Señor hablándonos a nosotros y diciéndole, chiquita, necesito que me des el fruto que yo espero de ti. Y si nosotros somos igualito a ese arbolito de guayaba al que mi esposo le hablaba, pues vamos a decir, no te preocupes, en la siguiente visita tienes tu guayabita, tienes el fruto. Sin embargo, como les estaba diciendo, yo recuerdo que en una ocasión, mi esposo visitó a unos hermanos y les dijo, le voy a podar esos arbolitos. Y empezó a cortar, a cortar, a cortar. Y yo dije, ay, 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 Señor, le estaba cortando cantidad, pero cantidad, que yo dije, ay, los dejo peloncitos. Y la verdad que la poda duele y a veces le duele también a los dueños. Es decir, tanto, tanto, tanto que he esperado que se llenara tanto, tanto de ramas y eso y de pronto cortarlas. La cosa es que no te estaban dando las flores necesarias. No te estaban dando el fruto necesario. Entonces, hay que cortar, hay que acomodar, hay que ver de qué forma ese árbol pueda dar una mejor sombra. Y en la siguiente visita, ese árbol estaba hermoso. Hermoso. Recuerden otra ocasión que, como les digo, a mi esposo le gusta andar ese y cuando va a visitar a algún hermano, de pronto ve un arbolito por ahí que él dice, este arbolito le podemos cortar esto y esto y esto. Y nos dicen los hermanos, en esa ocasión también empezó a podarlo. Y en otra ocasión que los visitamos, dice hermano, desde que el hermano Rodríguez le puso mano a este arbolito, dice, nos ha dado tantos limones que a veces tenemos que empezar a hacer bolsitas para regalar. Porque hay tanto, hay en abundancia. La poda duele. En el momento no se ve tan bonito el árbol cuando se le está cortando. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que demos fruto. Dice el Señor, Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Nosotros somos parte del árbol. Somos una ramita del árbol. Una ramita que el Señor espera que dé fruto. El Señor le está cuidando. El Señor le está alimentando. El Señor le está diciendo en dónde puede encontrar alimento. Pero si esa ramita no da fruto, nos va a cortar. No somos el árbol. No es que nos pueda cortar una partecita y dejarnos para la otra. No. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la vid verdadera. Y el objetivo es que seamos fructíferos. ¿Y qué es lo que pasa cuando damos fruto? Si usted tiene un mango, es el fruto del árbol del mango, sabe que el mango tiene una semilla. Y esa semilla puede ser sembrada también y dar más fruto. Si nosotros damos muchos frutos, también podremos dar muchas plantitas. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Que nosotros seamos tan fructíferos. Que podamos ir dejando semillitas por todos lados. Semillitas que se hagan árboles. Y puedan crecer y puedan fructificarse. Nosotros somos parte de la vid verdadera. De Jesús. Nuestro fruto debería ser semejante. Al árbol del cual somos parte. Nosotros deberíamos de dar los frutos. Que se parezcan al arbolito. Somos parte de la vid verdadera. Nuestro fruto debería de ser idéntico. Al que se espera del árbol de uva. En este caso. Tendría que ser idéntico. A aquel que es la vid verdadera. ¿Y quién es la vid verdadera? ¿Quién es el que está hablando en esta escritura? Es el mismo Señor Jesús el que dice. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que espera? Que demos frutos. Frutos que se parezcan a Él. Que demos frutos. Y que podamos seguir. Siendo parte del árbol. Porque si no damos fruto. Seremos arrancados de Él. Cuando somos arrancados de Él. Ya la atención. Ya se va a concentrar. En aquellos que sí dan fruto. Ya. No se va a estar desperdiciando tanto. Cuando usted tiene algo que de pronto usted sabe que está valorando el esfuerzo que se está haciendo. Si usted tiene, quizás usted en su trabajo. Hay personas ahí que están dando más que lo que dan otros. Y se está pagando igual a aquellos que están dando al máximo. Como aquellos que solamente están dando quizás un poquitito. A los que llegan tarde. A los que son perezosos. A los que van y no hacen nada. A los que esperan que los otros hagan. Y entonces dice de pronto el jefe. No, pues te estoy pagando a ti. Lo mismo que le estoy pagando al otro. El otro me está sacando más trabajo. Y tú apenas me estás sacando un poquitito. Entonces, pues definitivamente. Yo necesito personas que hagan el mismo trabajo por la misma paga. Y si tú no me estás rindiendo lo que me deberías de rendir. Pues entonces lo siento. Yo voy con todo el amor del mundo. Con todo el dolor del mundo. Así como yo te di la enseñanza para que pudieras trabajar. Así como te entrené. Y la verdad que fue un tiempo en donde yo me dediqué por completo a entrenarte. Pero no estás aprovechando el entrenamiento que se te dio. Entonces me duele. Me duele porque invertí mucho en ti. Pero aunque tenga que comenzar con alguien nuevamente. Pues prefiero que te retires. Prefiero que te vayas. Porque no me estás rindiendo lo que me deberías de rendir. La poda duele. Y le duele a aquel que la ha entrenado. Aquel que la ha cuidado. Aquel que la ha protegido. Aquel que le ha tratado de dar lo mejor. Pero al ver que no estamos rindiendo como deberíamos de rendir. Pues entonces no queda de otra. Que cortar y darle lugar a alguien más. A veces cuando se corta una ramita. De pronto usted ve que vienen otras ramitas por ahí. Ramitas chiquititas que van creciendo. Y que de pronto se fortalecen. Ese corte le ayudó a que viniera y saliera otra rama. Que también empezara a dar fruto. A veces no resistimos la poda. A veces decimos. Bueno. La situación está bastante difícil. Y nos vamos decepcionados. Pero aquel empleado que posiblemente el jefe le dijo. ¿Sabes qué? No me estás rindiendo. Y uno dice. No, pero es que yo valoro. Yo valoro el entrenamiento que me dio. Ya me dio tanto conocimiento. Ya tengo tanto. Que cómo lo voy a echar a la basura. Ya invertí tanto tiempo de mi vida en este trabajo. En el tiempo que estuve aquí tratando de aprender. Y no, pues yo no quiero que ese tiempo sea perdido. Deme una oportunidad más. Y cuando nosotros realmente valoramos lo que hemos recibido. Y nos duele el que se nos vaya a cortar. Entonces empezamos a decir. Bueno. Voy a hacer todo lo posible. Para llegar al nivel de aquellos que ya están rindiendo como lo está pidiendo el jefe. Nosotros ya somos parte del árbol. Hay un dato curioso en las Escrituras. El Señor le habla por lo general a su pueblo. Aquellos que ya estamos dentro del rebaño del Señor. Por lo general le habla directamente a aquellos que ya somos sus hijos. Cuando habla del hijo pródigo. Habla de que eran hijos. Y él le dice. Dame la parte que me corresponde y me voy. Cuando habla de la oveja perdida. Era una oveja que estaba en el rebaño. Y de pronto la oveja se escapa y se va por ahí. Y luego el pastor tiene que ir y recogerla. Cuando habla inclusive del pueblo de Israel. Cuando dice. Si se humillare mi pueblo. Le está hablando a su pueblo. Dice. Si se humillare mi pueblo. A veces nosotros tomamos Escrituras. Como que es la oveja perdida que nunca estuvo en el rebaño. Aquellos que están allá en el mundo. Aquellos que todavía no han conocido al Señor. Y pensamos que el Señor le está hablando a aquellos que ni siquiera están convertidos. El Señor nos habla a nosotros. Te habla a ti. Me habla a mí. Aquellos que ya estamos incrustados. En la vida verdadera. Aquellos que el Señor está viendo que no estamos dando fruto. Aquellos que está viendo que estamos siendo rebeldes. Aquellos que estamos viendo que somos personas impacientes. Que ni siquiera estamos tratando de buscar el darle los frutos que le espera de nosotros. Aquellos que estamos tomando las cosas del Señor como un juego. Y que ya estamos en el camino del Señor. Que ya somos parte de la vida. Somos parte. Pero podemos ser cortados. Si no damos los frutos que el Señor espera de nosotros. Vamos a ser cortados. Y el Señor nos está mandando situaciones. En el momento en el que nosotros estamos en el Señor. Vamos a sufrir por diferentes situaciones. Dice. El Señor nos limpia. ¿De qué nos limpia? De todo aquello que no es agradable. De todo aquello que no nos hace crecer y fructificar. Dice. Pero si da uvas la poda y la limpia. Ya estamos en el Señor. Si estamos dando fruto. De cualquier forma va a venir una limpieza. De cualquier forma el Señor va a hacer que nosotros demos más fruto. Dice. Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas la corta. Pero si da uvas la poda y la limpia. Qué hermoso que nosotros demos. Qué hermoso que nosotros estemos fructificando. Qué hermoso que nosotros estemos sacando tantas semillitas. Para poder ser plantadas y que también sean parte de esos frutos que el Señor espera que demos. Pero dice el Señor. Si das uvas. A los que no dan serán cortados. Pero si estás dando. Resiste la prueba. Resiste lo que voy a hacer. Porque de cualquier forma necesito limpiarte. Necesito quitarte esas hojitas que se están como poniendo secas por ahí. Estas hojitas que no están bien. Estas ramitas que no están bien. Yo sé que eres una rama que está dando fruto. Pero de cualquier forma necesito darte una limpieza. Y comienza el Señor. A hacer un proceso de fortalecimiento para esa uva. Un fortalecimiento que va con dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es el que nos fortalece. La prueba nos fortalece. Las situaciones difíciles nos hacen a nosotros tener esa confianza plena en el Señor. De saber si es que estamos en el árbol de la uva. De saber de que si somos parte de ese árbol. Van a llegar los nutrientes necesarios para poder soportar esa limpieza. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe qué ramas son las que se van a quitar. Y no nos tenemos que preocupar. No nos vamos a morir. No nos vamos a secar. La rama que el Señor está podando porque está dando fruto. Pues va a seguir dando fruto. Estamos en el camino de la vida eterna. El que conduce directamente a la salvación. Y para llegar a nuestro lugar celestial, vamos a ir pasando por situaciones muy, muy, muy difíciles. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que lleguemos. El objetivo es que no nos rindamos. El objetivo es que sigamos dando frutos. Que sigamos dando frutos dignos del árbol en el cual nosotros estamos siendo plantados. Jesús es el árbol. ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera de nosotros? La palabra del Señor habla sobre los frutos del Espíritu Santo. Habla que nosotros debemos de tener amor, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que ser benignos, que tenemos que ser amables, que tenemos que tener dominio propio. Son frutos que nos identifican con el Señor. Pero a veces nosotros somos impacientes. Pero a veces estamos con una situación bastante difícil y no nos permite ser amables con los demás. A veces estamos enojados, a veces nos pasó algo. Y de pronto contestamos de una forma en la que no estábamos simbolizando al árbol en el cual estábamos plantados. Y en vez de que nos parezcamos al árbol de la vid, estamos dando frutos amargos. ¿Y qué dice el Señor? Señor, si estás dando frutos, espérate que yo te pase por situaciones que no van a ser muy placenteras para sacar la amabilidad de ti, para sacar el amor de ti, para sacar la paciencia que yo espero, para sacar la paz que yo espero que tú tengas en tu corazón y con los demás. Vas a pasar por situaciones en donde vas a ser probada para ver si estás dando los frutos que yo espero de ti. Y si no los estás dando, te voy a seguir probando hasta que des el fruto que realmente sea de beneficio para los demás. De beneficio para los demás. Un fruto no es para que se pudre en el árbol. Un fruto es para que los otros disfruten de ese fruto. Yo quiero disfrutar de los frutos del árbol. Y cuando disfruto, o sea, el árbol es un, es, es, ese ejemplo es algo tan hermoso porque el árbol no da frutos para sí mismo. Los frutos que da el árbol es para que otros lo disfruten. No lo disfruta el mismo árbol. El árbol lo da, lo ofrece. Y lo que el Señor espera de nosotros es que nuestros frutos sean ofrecidos a los demás. El Señor dice, amar al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amar, debemos de ser alegres, debemos de tener paz, de tener paciencia, ser amables, ser bondadosos, ser fieles y tener humildad y dominio propio. Cuando nosotros actuamos con humildad estamos siendo de bendición para los demás. Cuando nosotros tenemos ese dominio propio estamos siendo de bendición para los demás. Porque a veces el dominio, si nosotros nos dominamos a nosotros mismos vamos a dominar la carne y vamos a dominar este carácter que en muchas ocasiones no da buenos frutos. Este carácter a veces como que no se siente tan tranquilo como para poder hablar libremente. Para poder hablar con amor, para ser, quizás tener esa humildad. Porque a veces hay ocasiones en donde el árbol quiere sentirse así como que superior a los demás. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos humildes. Al ser humildes estamos bendiciendo a los demás. Estamos poniendo a los demás quizás en un nivel superior. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros veamos a los demás como superiores a nosotros mismos para que nuestro ego no se suba. Para que no nos sintamos que somos más que aquellos que tenemos a la par. Nosotros somos parte del árbol. Y la pregunta es, ¿estamos dando fruto? ¿Estamos nosotros realmente siendo esas ramitas que dan fruto? ¿O será que no estamos dando los frutos que el Señor espera? ¿Cómo está tu vida, Dayanara? ¿De qué forma le estás viviendo? ¿Estás realmente dando frutos que sean de beneficio para los demás? ¿O solamente son de beneficio para ti? ¿Te estás concentrando solamente en ti o estás sirviendo a los demás? El Señor quiere que nosotros demos fruto. Y si no damos fruto, vamos a ser cortados. Nadie quiere ser cortado. No nos convirtamos en ovejas negras. No nos permitamos nosotros mismos. El ser parte de aquellos a los que el Señor diga, lo siento mucho. Ya te entrené. Ya aprendiste lo suficiente. Ya sabes de la palabra. Ya has escuchado suficiente. Ya tienes personas que te están hablando. Tienes el canal de televisión ahí que constantemente se está guiando para que pueda dar fruto. Pero veo que no estás haciendo nada. Yo quiero que leamos en el Salmo 80. Y en esa escritura, el Señor habla de cómo el Señor sacó a Israel de esa esclavitud en la que estaba. Dice el Salmo 80, en los versículos 8 y 10. Dice, de Egipto sacaste una vid. Arrojaste a los paganos y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella. Y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Está hablando de lo que el Señor hizo por Israel. Y lo asemeja, lo compara con un árbol de la vid. Dice, de Egipto sacaste ese arbolito. Limpiaste el terreno, fructificaste el terreno. Hiciste que tuviera los suficientes nutrientes para que ese árbol, para que esas plantas pudieran abarcar todo, llenar y hacer hermoso el lugar. Dice, de Egipto sacaste una vid. Arrojaste a los paganos y la plantaste. O sea, el Señor limpió. Limpió prácticamente el terreno en donde él quería plantar ese árbol de uva. Limpiaste el terreno para ella. Y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Aquí, si nosotros nos ponemos a pensar y a comparar lo que el Señor hizo con Israel, podemos decir, el Señor ha hecho eso con nosotros. El Señor nos sacó de la esclavitud del pecado en el que nosotros vivíamos. El Señor preparó todo para nosotros. El Señor nos atrajo hacia Él y nos preparó un lugar especial para que nosotros pudiéramos fructificar. Yo creo que la mayoría de nosotros venimos de una vida vacía, de una vida de tristeza, de una vida que no tenía quizás el sentido que ahora tiene. Y venimos al Señor. Y el Señor nos prepara un lugar especial para que nosotros podamos no solamente ser parte de Él, sino que también que fructifiquemos. Porque no es solamente ser parte del árbol, es que nosotros demos fruto. No es solamente que nosotros vivamos como ya siendo rebaño del Señor. No es solamente que nosotros digamos, no, yo soy cristiana. No. Es necesario que nosotros demos fruto. Que nosotros nos parezcamos a la vida. Que nosotros nos parezcamos al Señor. No solamente que digamos, por tener un título, no, pues yo ya salí del mundo y ahora ya pertenezco a Dios. Dios, ¿qué estamos haciendo? Dice el Salmo 80 del versículo 14 al 15. Es el salmista el que está hablando y está recordando lo que el Señor hizo con Israel, pero en esos versículos 14 y 15, yo quiero que usted ponga atención a lo que dice el salmista. Dice, Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. ¿Por qué le estaría hablando así? El salmista al Señor, después de que los primeros versículos, habla de cómo el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y le preparó un lugar hermoso, lo llevó a la tierra que fluye, leche y miel, en donde se fructificó, en donde adornó prácticamente todo el terreno. ¿Por qué el salmista le dice, Dios Todopoderoso, regresa por favor? ¿Qué había hecho Israel? Como para que el salmista clamara que el Señor tuviera compasión y volviera su rostro nuevamente a esa plantita que él mismo había plantado. Dice, o sea, capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice, Israel es como una vid llena de uvas, pero cuando más abundante era su fruto, más altares se construían. Cuanto más hermosa era su tierra, más hermosas eran sus piedras sagradas. Israel tiene el corazón dividido y ahora va a pagar por su pecado. El Señor destruirá sus altares y derribará sus piedras sagradas. El Señor sacó a Israel de Egipto, lo hizo fructificar, y siendo el pueblo escogido del Señor, Israel comenzó a hacer lo que no le agradaba al Señor. Dice, entre más fruto tenía, más altares se construía. ¿Cuántos altares tenemos en nuestro corazón? ¿A qué le estamos dando importancia en nuestro corazón? ¿Será que ese ego, ese yo que nosotros tenemos es más importante que el vivir agradando a Dios? Son altares que nosotros ponemos en nosotros. Son altares que nosotros veneramos. Ah, no, pues es que a mí nadie me puede hacer esto porque yo me la desquito. No es que el que me la hace me la paga. No es que yo no me voy a dejar de esta persona. Ah, no, es que si esta me hace, espérate, ahorita voy a ir yo y voy a ponerla en mal también. Son altares que nosotros ponemos en nosotros. Y a veces solamente pensamos en los altares como en esas estatuas que uno pone. No, no solamente eso. A veces es algo que nosotros veneramos dentro de nosotros. Esos sentimientos que de pronto decimos nosotros, no, es que definitivamente yo así soy. Y no queremos quitarlo de nuestro corazón porque lo tenemos ahí arraigado en nosotros. Altares que nos alejan del Señor y que nos van a hacer que el Señor nos arranque de la vid. Qué triste que el Señor se haya expresado así de la misma vid que el Señor había plantado. Los había sacado de Egipto, los había hecho fructificar y entre más fruto daban, más altares construían. Cuanto más hermosa era su tierra, más hermosas eran sus piedras sagradas. El Señor desea que nosotros demos fruto, pero demos fruto bueno. Demos fruto que realmente valga la pena. Demos frutos que se parezcan a Él. Que quitemos todo aquello que no sea agradable porque el Señor no nos quiere cortar. Y si el Señor nos está hablando hoy, es porque el Señor quiere que nosotros demos fruto. Yo no quiero que llegue el día en el que el Señor diga esas palabras para mí. Y que me diga Dayanara, le estás poniendo más atención a tal cosa. Dayanara, le estás poniendo más atención a la comodidad que tienes en tu casa. Dayanara, ya no quieres ni siquiera leer la Biblia porque de pronto te sale una noticia en el Facebook y te vas más a las noticias de Facebook que a la palabra del Señor que yo tenía ya lista para ti. Y tenemos otras prioridades. Y dejamos de dar fruto porque dejamos de fortalecernos. Dejamos de dar fruto porque dejamos de llenarnos. Dejamos de dar fruto porque dejamos de ir a la iglesia, porque dejamos de orar. Porque dejamos de llenarnos. Porque empezamos a agarrar lo que no deberíamos de agarrar. Una plaga que vino por ahí y que hizo que el fruto se pudriera. Y aquella ramita que ya estaba dando fruto, que se estaba fortaleciendo, de pronto se empezó a debilitar. Porque dejó de escuchar la música cristiana por escuchar música del mundo. Y quizás usted puede decir, algunas personas que quizás están viendo, van a decir, hermana, ¿y qué tiene de malo la música del mundo? La música del mundo nos aleja de Dios. La música del mundo nos hace meternos en decepciones, en infidelidades, en situaciones que en vez de fortalecer nuestro espíritu, nos entristecen. Y si queremos dar fruto, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Llenarnos completamente, estar agarrados siempre del árbol que da fruto, del árbol bueno, del árbol de la vid, para que nosotros podamos seguir brindándonos a los demás. Pero debemos de dejar nuestra comodidad. A veces no vamos ni siquiera a la iglesia. ¿Y por qué no vas a la iglesia, Dayanara? ¡Ay, señores, que tengo tanto que hacer! ¡Ay, señores, que me agarro a la tarde! ¡Ay, señores, que vivo tan lejos! Y dejamos de dar fruto. Y nos debilitamos. Y damos un al ejemplo. Y nos damos un buen fruto. ¿Qué quiere el Señor? Que le busquemos. ¿Qué quiere el Señor? Que demos fruto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que cambiemos nuestra forma de pensar y comencemos a decir, no, yo voy a dar fruto. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios. Porque estoy plantada en el árbol. Y si estoy plantada en el árbol, tengo que empezar a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Una vida que sea agradable a Él. Una vida que vaya dando fruto a todas las personas que le rodean. Que las personas se den cuenta que estamos cada vez más fortalecidas en el Señor. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué clase de vida estás viviendo, hermanita? ¿Qué clase de vida estás mostrándole a tus hijos, a tu esposo? ¿Qué fruto están viendo ellos en ti? Que quieren también ser parte de la vida. Cuando las personas ven en nosotros que realmente estamos dando fruto, van a querer ser parte también. Van a ser semillitas que nosotros vamos a estar sembrando. Porque nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida, va a sembrar en ellos una curiosidad, un deseo, un anhelo de buscar también el tener esa paciencia, esa tranquilidad que yo no la tenía, esa paz que en ocasiones más bien parecía una guerra. Pero como ahora ya tengo paz en mi corazón, ya puedo transmitir paz a los demás. Y quizás las personas que están en la partida van a decir, ¿qué es lo que le pasó? ¿Por qué ahora ya no me respondió como me respondería en otra ocasión? ¿Por qué hoy se le ve una sonrisa y no esa cara de amargada que en ocasiones tiene? ¿Por qué? Porque se está llenando del Señor. Y si se está llenando del Señor, pues yo también quiero así, porque yo también me enojo. Yo también de pronto digo una que otra mentirita por ahí, pues no quisiera mentirla, prefiero que me tenga las consecuencias aquí a ser cortada del árbol. Entonces voy a comenzar a buscar del Señor. ¿Para qué? Para dar fruto. Voy a comenzar a llenarme mucho más para dar fruto y no ser cortada. Voy a empezar a quitar todos los altares que tengo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser parte de ese árbol que dé mucho fruto. Señor, aunque me duela, yo sé que la poda va a doler, pero Señor, aunque me duela, yo voy a ir quitando todo aquello. Que no sea de bendición para mí, porque yo quiero el seguir siendo fructífera y dando, no al 100%. Yo tengo una amiga que decía, la recomiendo al 200%, así que entonces yo quiero dar al 200%. Quiero darte mucho más de lo que tú esperas de mí, Señor. No quiero conformarme con dar solamente un ramito de uvas. Yo quiero que de mis ramas salgan muchos ramitos de uva para que cada persona que venga por ahí pueda agarrar un ramillete por ahí de uvas y se la pueda llevar por ahí y compartir con otros. Eso es lo que queremos, hermano. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que seamos esas ramas que den fruto y que no llegue el día en el que el Señor tenga que decir, lo siento mucho, pero te tengo que cortar. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre Celestial, en ese momento, Señor, queremos darte gracias. Gracias por por hablarnos, Señor. Gracias por por animarnos a que demos fruto. Gracias por reprendernos, Señor. Gracias por tocarnos la llaguita en la que nosotros nos damos cuenta realmente que no estamos dando como deberíamos de dar. Haz que seamos sinceras, Señor, con nosotras mismas y podamos analizarnos perfectamente y ver en dónde estamos fallando. Que podamos hacernos una evaluación y ver si en realidad estamos dando fruto o por el contrario hace tiempo dejamos de darlo. Señor, todavía somos parte del árbol, Señor. permítenos el volver nuevamente a dar los frutos que tú esperas de nosotros. No queremos ser cortados, Señor. No queremos que todo el entrenamiento que nos ha dado, que todo el tiempo que hemos estado incrustados incrustados en el árbol haya sido tiempo perdido, Señor. No queremos ser arrojados al fuego por no haber dado el fruto que tú querías de nosotros. Permítenos vivir siendo semejantes a ti entre nosotros, Señor. Y actúa tú a través de nosotros. A nosotros se nos hace difícil. A veces la impaciencia nos gana, Señor. A veces el orgullo nos hace responder de una forma en donde no mostramos la humildad. A veces no tenemos el dominio que deberíamos de tener sobre nosotros mismos, Señor. Y hablamos de más. Y ofendemos, Señor. Y dañamos a aquellas personas que están a nuestro lado. queremos ser personas que lleven paz a donde vayan, Señor. Que traigan armonía a los hogares y no división. Que podamos amar a las personas que nos rodean con ese amor que tú das. a todos, Señor. Y ese amor implica ser pacientes los unos con otros. Ese amor implica, Señor, que les ayudemos a salir adelante. Amor implica, Señor, perdonarles, comprenderlos, entender sus actitudes, Señor, y mostrarles con amor en donde ellos podrían mejorar. no juzgándolos, no juzgándolos, Señor. No señalando sus errores. Oh, Señor, queremos dar fruto, Señor. Queremos que se vea fruto en nosotros. Queremos ser de bendición para los demás y que los demás y que los demás vean, Señor, que en realidad no solamente nos llamamos cristianos, sino que también vivimos como cristianos. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada persona que se ha unido en oración. Guarda sus vidas, Señor, guarda sus corazones. Llénales de paz, llénales de tranquilidad, Señor, que puedan ser personas que lleven frutos, Señor, que no sean cortados, que puedan vivir, Señor, fortaleciéndose a cada día más. Que no dejen, Señor, que la debilidad espiritual venga a ellos. Que no permitan, Señor, que sean cortados, Padre, porque no supieron el seguir alimentando su espíritu, Señor. Porque les ganaba más la pereza, Señor. Porque se distraían con cualquier cosa. Porque no te buscaban. Porque no hablaban contigo, Señor. Que seas tú poniendo ese sentir en ellos para que cada vez te busquen con más, con más ahínco, Señor. Que sean personas que deseen dar frutos, Señor. y que ese fruto pueda ser aprovechado por todas las personas que les rodean. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos este fin de semana, Señor. Ponemos en tus manos el resto del día. Que seas tú, Señor, guardándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos siempre. Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros esposos. Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades. para que tú puedas glorificarte a través de ellas. Para que seas tú supliéndolas, Señor. Para que seas tú tomando el control completo de nuestra vida. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos, Señor. Sabiendo que tú obrarás conforme a tu voluntad en el momento preciso, en el tiempo más indicado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.